El Consejo Nacional de Vialidad continúa trabajando en el mejoramiento de la ruta ubicada entre Santa Teresa de Pérez Celedón, la conocida Ruta Nacional 326. La intervención que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI realiza en esta sección de 5 kilómetros de lastre consiste en la colocación de material de préstamo, con una nueva capa que busca mejorar el servicio de la vía, ya que sube el nivel y lo compacta, evitando molestias con una superficie desigual que obliga a conducciones lentas y en zigzag. Esta ruta nacional ha tenido varios trabajos en las últimas semanas, que incluyeron la conformación de espaldones y cunetas. También se construyeron pasos de alcantarilla para encauzar mejor el agua pluvial, protegiendo así la vía y garantizando una mayor vida útil. Ahora el CONAVI trabaja en la construcción de cabezales. Estas estructuras son parte del alcantarillado. Primero se colocaron bajo la calle los pasos de alcantarilla que cruzan de lado a lado. Ahora se ocupa proteger la entrada y salida para evitar que estas aguas pluviales se filtren debajo de la calle y laven el material. Este muro impermeabiliza y protege la calzada para que el agua siga curso en otra cuneta o desagüe. Estos trabajos se realizan en horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde y con un paso regulado debidamente señalizado en cada tramo con obras. La inversión que el CONAVI hace en la ruta nacional 326 asciende a 760 millones de colones. Se agradece también a los usuarios respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio para evitar algún accidente.